Este es el estilo huevo Un tema de estreno, un tema sabroso ¿Y quién más? Pues el famoso Clone Mix bailamos Vamos a bailar los éxitos mancateros A cargo del famoso Clone Mix Esto se llama el Dengue del Amor Suave, suave, suave Vuelta, suave, suave Vamos a bailar Ahora Esa brosa cumbia Y he vuelto mi bandera Y a mi me salgo sonidera En quietos de la noche Siempre presientes La unión sonidera ¿Y quién más? El Clone Mix Sí, señor El Pato, el Vicky, el Chetland, el Calvin, el Gapes, el Spock, el Tanto, el Tanto, el Tanto, el Tanto, el Motel, el Pituto, el Mancatero Ahora Muñequitas a cristal Siempre juntos con Kiel Vamos a iniciar Suave De San Pancho salimos A repetirla llegamos Poco nuestro partido lo reportamos El chul, el luz, el tiro, el rojo, el toco, el tato, el charro, inicia Voy, sal, los, el chul, los banditos, Luqui, a, lexito, pancatero ¡Sale mi alexito! Vamos a bailar, vamos a gozar Suave, suave Oye que sabor Llegó la fortaleza A, dos, y, dos Uno, siete Uno, siete Y como para tantas Se llama José San Miu Patroneros Locos Publicación Sergerga ¡Sale! ¡Ajuego! ¡Sale! El famoso Club Mix ¡Mandos unidas! Los chicos Ya Va Un Y ¡Ahora! Niñas Vení con caras Vida Brother Niños del Lapo Collón Niños de Cristal Niñas Marcia Princesitas Gracias Locos Uno Tres Uno Tres Niños sin barrio Chicos Canabis Fuerte hacia el maldito Luqui ¡Pietos, Fluky! ¡Pan, pito, Fluky! ¡Han nacido re barbosa! ¡Pan, lazos, pul, pan, lazos! ¡El niki, el poni, el baba, el kid, el ser, el chiros, el narro, el ojitos, y a ir! ¡Saludas! ¡A tuya cumbia! ¡Aricos ya perrados! ¡Puro camioncitos! ¡Puro camioncitos! ¡Primos Candela, de los compañeros! ¡El famoso Richard! ¡Cuida de los revencitos! ¡El amor, el amor! ¡Dapores, Dapores! ¡Hueva, hueva! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Arriba, arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡De cumbia, mando en el aire! ¡Sí, señor! ¡Puro pancatero! ¡Puro pancatero! ¡Alguito de guerra! ¡Puro pancatero! ¡Puro pancatero! ¡Suscríbete! ¡Puro pancatero! ¡Puro pancatero! Los chicos, los chicos, los chicos, ya va su fin, ya va su fin, sale El famoso Chuy Plus, el Trenin, el Tiro, el Sermar, el famoso Maribas, Poco y Lalo Venga para el Corre, venga para el malito Luqui, Salón, el El Toco, el Chiriquis, voy, el Bachito, Pequena Andrea, el Chilo, los Charrobots, Zorrito y los 5 Alecito, Banca, cero, Banca, cero, bom, bom, bom Primos del Callejón, escríbelo carnal si no se me olvida que ¡Sale! Cha, cha, dos, kids, cha, cha, dos, kids El Chango, elkadra, el Wami, el Finn, elipo, el 你, el foldi, Alteana, el fullness, el Fili,に Lo, wieldo, Hき strips, el favo, sale Dura cumbia matona El famoso Clonix Que chida rola carnal Guapa, guapa, guapa